Video tutorial para poder ingresar a la plataforma de idioma inglés. Vamos a ir como primer paso a nuestro buscador, en el cual vamos a escribir Express Digibooks. De esta manera, Express Digibooks. Luego, en nuestros resultados, vamos a escoger el primero, Express Digibooks. Una vez que estemos por acá, nos vamos a dirigir a Login, que sería poder nosotros ingresar. Login. Vamos a escribir el nombre de nuestro usuario ya dado, así como también la contraseña que le acompaña. En este caso, yo voy a escribir mi contraseña por acá y ustedes deben hacerlo de igual manera. Debemos de tener en cuenta que tiene que ser exactamente el mismo password. De lo contrario, no podremos ingresar. Luego, vamos a Login para poder ingresar. Seguidamente, nos aparecerá acá cada una de las actividades. Y también podemos observar con lo que nos cuenta esta plataforma. Pero lo importante del día de hoy es saber cómo nosotros vamos a ingresar a nuestro libro. Entonces, nos dirigimos a las tres rayitas de la parte superior. Acá. Luego, vamos a My E-Books. Seguidamente, la pantalla. ¿En dónde encontramos el signo más? Por acá. Entonces, vamos a hacer clic en el signo más. Seguidamente, vamos a ingresar el código de libro que nosotros tenemos en casa. Por ejemplo, en esta oportunidad, yo voy a ingresar el código de mi libro de sexto primaria. Entonces, yo voy a ver cuál es el código con el que cuenta mi libro. El código lo pueden ver ustedes en un adjunto en el inicio de la portada. Entonces, empiezo a escribir todo con mayúscula. Todo trae los números y las letras en... Bueno, las letras más bien en mayúscula. Entonces, empezamos a escribir cada uno de ellos. Por favor, detenidamente para no equivocarnos. De preferencia, que vayamos marcando cada uno de los números y letras que vamos ingresando. Recordemos que todas las letras tienen que ser en mayúscula. Una vez ya ingresado el código, vamos al acceso. Unlock my book. Desbloquear mi libro. Si escribimos bien, pues nosotros vamos a tener el ingreso a nuestro libro. Esperamos un momento. Y prácticamente ustedes verán por acá que ya les aparece el libro. Luego de esto, pues ya podemos ingresar a él. Y así es como nosotros debemos ingresar nuestros códigos. Espero les sea de mucha utilidad. Hasta pronto.